de los robos que están aconteciendo, una ola de robos aquí en Montecristi. Miren, uno que maneja los medios de comunicación, está involucrado de cierta manera en los medios y le llegan prácticamente todas las informaciones, habidas y por haber, buenas, malas, regular, de todo tipo. Y en los últimos días nos han llegado solamente informaciones concerniente al robo de motores en Montecristi. Especifico Montecristi porque es el lugar donde, o San Fernando, la ciudad, es el lugar donde nosotros residimos y de cierta manera las personas que han sido afectadas están ligadas directamente a unos de nosotros, ya sea por amistad, ya sea por lazos familiares, y así sucesivamente. Alrededor de unos mal contados, en el transcurso del sábado hasta hoy, han sido robados alrededor de ocho motores en Montecristi. ¿Esto es el final? Entre ellos, entre ellos, el productor y director de la 97.1 FM, Efraín Pérez, que fue robado de su residencia. Al parecer lo tenían ubicado, porque él simplemente se desmontó, él vivió en un segundo nivel, y lo que él subió y bajó, ya el motor no estaba. Otros hechos más han ocurrido, aquí en el barrio El Vinal, a una de las jóvenes de apellido Garzón también, y un sinnúmero de personas, a Rocío, sí, esa misma aquí, Rocío, han sido víctimas de robo. Y yo me pregunto, y con esto no voy a acusar a nadie, porque cada quien sabe el trabajo que le corresponde hacer. En un pueblo pequeño, donde todo el mundo sabe quién corre, quién brinca, quién vuela, quién no es esto, quién no es lo otro, es imposible detectar o dar con estos malhechores, o estos ladrones antisociales, porque en olor a la verdad, la situación se nos ha ido de las manos, y todo aquel que con esfuerzo y sacrificio, ha comprado un motor, para poder moverse a su trabajo, se siente, de cierta manera, inseguro, porque no sabe si puede dejar su motor en el trabajo, y cuando salga no lo va a encontrar. Y las autoridades, vamos a comenzar a apretar la tuerca, porque ya está bueno del robo de motores en Montecristi, ya está bueno de que un pendejo, y me excusa la palabra, se robe el sudor de uno, se robe lo que con esfuerzo y sacrificio, usted ha logrado conseguir, hasta pasando hambre para poder tener ese motorcito, y así tan fácil, se lo robaron, y nadie sabe nada, caramba, si no, ya está bueno, las autoridades deben implementar operativos, usted, una persona rara, en un barrio, vamos a detenerlo, ¿quién es usted? Deme su cédula, ¿qué usted hace por aquí? Porque yo tengo información, que uno de esos motores, quien se lo robó, fue una persona que se desmontó de una jipeta, si, así es, se desmontó de una jipeta, no fue de que vino a pie, y por aquí llegó, y déjame coger este motor, no, ubicado, una jipeta, vio que el motor entró a la galería, lo parquearon, vino, se desmontó su jipeta, yo no sé qué maldita llave que tienen, porque otra cosa, yo, yo, mira, yo no quiero juzgar, ni emitir comentarios, después tener que lamentarme, y decir cosas para atrás, pero, concholes, a mí nadie me diga, que usted deja un motor parqueado, en su galería, y una persona que se desmonte de una jipeta, y va rápidamente, y abre el motor con tanta facilidad, óyeme, mi mismo tiene que ser un duplicado de llave, porque por más llave maestra que sea, se toma su tiempo darle, entonces, ya está bueno señores, ya estamos cansados, y los montecristeños, sea quien sea, o sea puede ser hasta un familiar mío, que esté cometiendo ese hecho, y sea agarrado, o sorprendido, hay que darle su salsa, y con esto no estoy insistiendo a la violencia, pero ya estamos hartos y cansados, de que nos roben a las cosas, ya estamos hartos y cansados, de que nos atraquen, y las autoridades no están haciendo nada, las autoridades se han quedado de manos cruzadas, y a nosotros, los montecristeños, nos están dando hasta con el cubo el agua, y yo me pregunto, ¿dónde están los organismos de inteligencia, de la policía nacional, del ejército nacional, porque ustedes salen un motor por ahí, y fácilmente la policía, cualquiera de sus dependencias, no tiene que ser la DGC, lo para para preguntarle por papeles, y cuántas cosas, y lo detiene, entonces, ¿dónde están los organismos de inteligencia? Al incumbente de la policía, aquí en San Fernando de Montecristi, que nosotros somos amigos, y colaboradores de la policía, pero la realidad, hay que decirla, órganme bien, aparentemente, aparentemente, aquí en Montecristi, está operando una banda, de ladrones, de motores, señora, un amigo mío, le robaron un motor, del frente de la casa de la promoción, y varias cámaras, grabaron el video, se le ve la cara a la persona, y nadie sabe quién es esa persona, el motor se perdió, eso se quedó así, y mira lo que se ve, en una semana, se han robado como ocho motores, ¿dónde están los organismos, de inteligencia, los que están para defender, para defender a los ciudadanos? Y lo fácil que lo pasan a Haití, porque supuestamente, la mayoría de esos motores, van a parar a Haití, fácil, ellos lo pasan, lo trasladan hacia Haití, no sé cómo, ¿cómo lo pasan tan fácil, la pregunta? No sé, porque se supone que, ahí en la frontera, hay organismos también, que tienen que vigilar, por el cruce de ambos lados, de lo que se trae al país, entonces, yo creo que esta situación, se le escapó de las manos a las autoridades, y hasta que no den un ejemplo, vamos a estar en lo mismo, porque es que no es justo, óigame, usted se levanta a las 5 de la mañana, a trabajar con esfuerzo y sacrificio, y llega a su casa a las 6 de la tarde, cansado, entropeado, y a la hora que usted va a cobrar ese sueldo, ese trabajo, es para pagar de un motor, y que ven un pendejo, y les robe ese motor a usted, ¿y usted sabe lo difícil que hay que pagar un motor sin tenerlo? Yo te voy a poner el caso, el caso de Efraín, que es mi amigo y mi hermano, el caso de Efraín es un motor nuevo, ese motor no tiene 2 meses, ¿y él lo debe entero? Lo debe entero, entonces, tiene que pagarle a la agencia, el motor, no tiene el motor, porque se lo robaron, tiene ese dolor de cabeza, entonces, caramba, si no, y no tiene a quien gritar, hay una banda, hay una banda organizada, en Monteclí, que saque la cara por él, mire, entonces, con gente de aquí también, ¿y dónde está la policía? ¿dónde está el discrín? ¿qué sé yo quién? Toda esa gente, que andan parando a uno, que no andan en la carretera. El pueblo se siente con temor, ¿saben por qué? Ustedes, nosotros, tenemos hijos, jóvenes, y a veces, se utilizan para hacer un mandadito, ve allí en el motor, pero ya uno teme, que una niña, un niño de 15, 16, 17, 17 años, 18, se atreven a pararlo y quitárselo, eso de la jipeta, lo ven que es un menorcito, le dan su cacazo, y le dan, y montan el motor y se lo llevan, ¿cómo esto está? Entonces, Montecristi está en alerta roja, no se puede salir en motores, en Montecristi, entonces, y en Pasola, eso es, reiteramos, el llamado al incumbente, de la policía nacional, la suya, por si acaso, aquí, aquí es San Fernando de Montecristi, si la mía, si la mía, se la llevan, yo grito, lloro, y no se la sigo pagando, y yo también, que ando de bolo, yo no se la sigo pagando, a la gente, reiteramos señores, reiteramos llamado al incumbente, de la policía nacional, acá en la, en la ciudad de San Fernando, nosotros creemos, en usted, y creemos, en la policía nacional, creemos, en sus organismos, de inteligencia, pero lamentablemente, Montecristi, que se ha caracterizado, por ser un pueblo pacífico, está pasando, a otro renglón, porque ahorita, vamos a estar en la boca, del país entero, como el pueblo, donde no se puede venir, en un motor, donde no se puede venir, en una Pasola, porque nos los roban, o sea, va a salir usted, va a salir la institución, y vamos a salir, todos los montecristeños, embarrados, porque, porque lo primero que me hace, en Montecristi, se roban los motores, y la policía, que está haciendo, muy bien, gracias, se puede, lanzar un titular, que dice, cómprese su jipeta, su carro, su camioneta, porque en Montecristi, no se puede andar, ni en Pasola, ni en Motoneta, así, te quedó bien el anuncio, me quedó bien, hay que hacer ese anuncio, para tirarlo, hay que hacer ese anuncio, uno, uno señores, lo analiza, y de verdad, es que, eso es lo que vamos a tener que hacer, o, o, si no, para darnos un lugar, y, con eso, bueno, ya no es la valla, ni siquiera, te va a amarrarlo con cadena, porque se lo lleva como quiera, o sea, no sé ni qué alternativa, le dejan la goma, ahí pegada, no salir en ellos, eso es lo que está dejando, esa es la opción, y si un pobre, lo que tiene un motor, existe una Pasola, para moverse, va a tener que andar a pie, pero va a tener el temor, que se la roben, y de ver en la Pasola, y sin tenerla, es un biberón, como decimos, y a las autoridades, que no esperen, que sea el pueblo, que se manifieste, porque este es un pueblo soberano, y la soberanía, es el poder, que emana del mismo pueblo, para un buen comprender, pocas palabras bastan, no esperen, que sea el pueblo, que se movilice, porque para eso, tenemos las instituciones, porque si es el pueblo, entonces vamos a dar más cana, como dijo Emerson, a que nosotros encontremos, en el barrio raro, nosotros vamos a llevar madrinados, y apaleados, como se dice popularmente, allá a la policía, porque si la policía no viene, si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a ir donde Mahoma, pero eso se tiene que terminar, tiene que acabar eso señores, ahora si vamos a una pausa, porque John me está escribiendo, que que pasa, que no estamos pasando su anuncio, porque él paga puntual, déjenme ver, a ver si esta llamada, es al aire, ok, recuerden que tenemos, un número telefónico aquí, ok, déjame ver, dime a ver, sí, ok, vamos a la pausa, vamos a la pausa, regresamos en breve, y sin el estén, unler, tirame, y supo, por favor, diciéndolo, malos, es